Mi amigo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y por supuesto acepto el reto de ir en bicicleta al trabajo un día de la próxima semana. Que él me diga qué día de la próxima semana y ahí estaré, no solamente el alcalde, sino todo su equipo de trabajo, todos los funcionarios de la alcaldía. Invito a todos los monterianos a usar la bicicleta e invito al doctor Luis Fernando Poleda que también se sume en bicicleta a ese gran reto en Montería. Muy bacano el reto, lo acepto y muchas gracias al alcalde Federico Gutiérrez.